La Fundación Carlos Díaz Discapacidad, Cultura y Deportes nos invita al 5º Festival de Danza y Arte para la Discapacidad. Esto se desarrollará con las fundaciones de aquí de Barranca Bermeja como Artis, Fundamicef, Nahuatl, Fundación Carlos Díaz. El director de la Fundación Carlos Díaz Discapacidad Cultural y Deporte ha hecho saber la cordial invitación del 5º Festival de Danza y Arte para la Discapacidad en Pareja en Barranca Bermeja. Esto se llevará a cabo en el distrito en el Auditorio San Silvestre el día 6 de noviembre a las 11 de la mañana. Asimismo, se realizará esta actividad en Sabana de Torres. Tendremos invitados como Fundación Silícitos de Ucranacca y Sabana de Torres. Esto se dará inicio el 5 y 6 de noviembre, o sea, viernes y sábado. El 5 se estará iniciando el festival en el Lactador de Padilla, en la Polideportiva, y el 6 será en el cuarto piso del Centro Universal de San Silvestre, en el Auditorio. Están todos cordialmente invitados, los esperamos. Esta jornada estará acompañada por la Fundación AMDIS, Fundamiser y otras entidades, con el objetivo de hacer felices a estos jóvenes que se integran para fortalecer sus capacidades en estas instituciones.